Muy bien. Se han dicho muchas cosas y todas ciertas, pero yo creo que se han quedado cojas, inconclusas, no se ha rematado. Los partidos políticos, decía Josué Cárdenas, que se utiliza electoralmente. Los partidos políticos no mandan. Los partidos políticos obedecen los dictados de la plutocracia de Bruselas. Y tanto en cuanto es así, si entendemos esto de verdad, entenderemos otras muchas cosas. Decía Juan de Dios, Dávila, el paro. Aquí lo hemos dicho alguna vez, porque es verdad, que ningún partido propugna el pleno empleo. Interesa que haya paro. Interesa que haya paro porque interesa que exista el ejército industrial de reserva del que hablaba Marx. Poco sospechoso seré yo al respecto, pero que es cierto. Interesa que exista ese ejército industrial de reserva para abaratar los sueldos y para ir terminando con los poquísimos derechos que los trabajadores tienen a día de hoy. El sistema de pensiones funcionó y hoy no funciona. Habrá que ver cuáles son los factores que impiden el buen funcionamiento de ese sistema. No cargarnos el sistema como los liberales y otra mucha gente argumenta porque desean terminar con este sistema de pensiones. Nos hablan de la mochila austríaca, nos hablan de los planes de pensiones privados, del sistema de capitalización, etc. No, digamos no, porque esto significaría volver a la jungla. Todos los que defienden el final del sistema de pensiones lo que están defendiendo en grandísima parte es el sistema de la jungla. De que cada uno se busque sus habichuelas, de que cada uno al término de su vida laboral se ha ido engrosando, se ha ido capitalizando esa mochila y demás pues podrá tener algo y si no, no podrá tener nada. Y esto ya sabemos lo que sucede en muchos países, que esto funciona así. Se ha mencionado la calle y es verdad, la cuestión de la demografía, la esperanza de vida, etc. Pero no se ha hablado, ni siquiera lo ha mencionado Josué Cárdenas, la inmigración, las comunidades autónomas, una serie de dispendios económicos que luego sirven para decir que no hay dinero para ese sistema de pensiones. Poco más que decir en esta primera impresión. El sistema de pensiones es sostenible si se quisiera sostener. Desde luego, como hay una intencionalidad para derribarlo, se va a ir justificando a través de esos gastos públicos desmesurados, a través de que no hay esa pirámide poblacional, se ha ido invirtiendo. Bueno, es que no se quiere hacer nada al respecto. Se seguirá invirtiendo y llegará un momento que quiebre. Seguramente ya está al borde de la quiebra y llegará un momento, y con esto termino, que tú decías, Francia salen a las calles, que habrá una generación que haya cotizado y no vaya a cobrar. Y yo desde aquí solo espero vivirlo para colaborar en hacer arder las calles y pedir justicia, como se pedía justicia hace muchos años, hacia aquellos que terminen imponiendo esa situación, que no haya sistema de pensiones. Me parecería ya el sumum para que la gente saliera y no se quedase en casa viendo Netflix.